Tengo un amorcito, amorcito nuevo Tengo un cogollito para el Chibu Viejo Tengo un amorcito, amorcito nuevo Tengo un cogollito, ay hombre Para el Chibu Viejo Mientras me mantenga vivo Voy a disfrutar la vida Soy hombre bastante activo Pero gozo con medida Yo valoro lo que tengo La familia y la salud De los excesos me abstengo Vivo con fe y gratitud No intento arreglar el mundo Yo vivo y dejo vivir Contento por ser fecundo Trato de bien compartir Respeto la vida ajena No me gusta fisconear Ser feliz vale la pena Ya dejen de carbonear Tengo un cogollito para el Chibu Viejo Tengo un cogollito para el Chibu Viejo Tengo un amorcito nuevo Todo yo pa' un Chibu Viejo Y siempre arreglo a la buena Tengo un cogollito para el Chibu Viejo 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 Gracias por ver el video.